En primer lugar, quiero saber cómo se reciben los artistas. En segundo lugar, quiero decirles, bueno, mi nombre es Mercedes Sonorato, para los que no me conocen, tengo la dicha, la felicidad hermosa de conocer a Martín desde que Martín tenía 14 años. 14, 15 años, sí. ¿Y hoy tenés? 22. Nada, sí, sumale IVA, ingresos brutos, ganancias. Hace casi 10 años que nos conocemos. Lo que quiero decirles y lo que quiero decirte, Martín, profundamente, es que no tengo palabras de agradecimiento para que me hayas elegido, para que yo sea la persona que hoy esté sentadita acá para tener esta charla con vos. Esta va a ser una charla entre amigos. Martín, entre las tantas y tantas y tantas cosas lindas que tiene, es que en cada cosa que hace, entrega el alma. ¿Cómo nace la música en tu vida? ¿Cómo nace este amor a primera vista o a primer oído? ¿Cómo fue? La música en mi vida arranca desde muy chiquito, desde los 8 años. En mi casa, mi papá siempre tenía buenos equipos de música y siempre había vinilos dando vueltas. Y mi papá era muy musical y compartía mucho eso conmigo. De hecho, me acuerdo que en un momento, en los 80, compré un tremendo equipo de música y lo trajo y lo armó y yo me volví loco cuando vi ese equipo. Y en esa época, normalmente tus papás no te dejaban tocar el equipo. Te decían, si lo tocaste, mato. Lo normal era eso. Entonces, pero mi papá era diferente en ese sentido. Él armó el equipo y me dijo, no lo toques. Él lo armó, él me acuerdo que trabajaba hasta la noche y esa vez llegó al mediodía a casa con este super equipo, lo armó y yo quedé visco cuando lo vi. Y me dijo, no lo toques. Yo cuando llego a la noche te lo enseñé a usar. Ahí estaba la diferencia de mi papá con todos los demás. Así que bueno, como me dijo eso, apenas se fue, me tiré arriba del equipo. Y cuando llego a la noche ya lo sabía usar casi todo. Me acuerdo, me acuerdo que llego a ese sentido y me empezó a tomar exámenes. A ver, me decía, poné la radio, poné un cassette, poné un disco. Y ahí en una me enganchó que no me olvidó más, me dijo, poné Dolby. Me dijo ahí en blanco, yo tenía 8 años, ¿viste? Y bueno, eso no lo pude poner a los 8 años. A partir de ahí estaba todo el día frente al equipo y grababa de cassette a cassette, de disco a cassette, de la radio a cassette, era como mi locura. Y era muy fuerte lo que me pasaba cuando escuchaba música. Estaba con los auriculares clavados todo el día. Recuerdo llegar del colegio con mi delantal blanco y mi mochila. Y que mi mamá venga y me diga, Martincito, empecé a sacarte la mochila. O sea, el tipo seguía con la mochila, un enfermo, molesto, ¿viste? Y bueno, despacito me iba enamorando de la música. Todavía no había visualizado ningún instrumento, pero ya sentía que algo con la música iba a pasar, porque era mucho lo que me pasaba a mí por dentro cuando escuchaba. Y me acuerdo que a partir de ahí, poné ahí, mi papá caía con algún cassette que comprar una disquería, se ve que tendría algún amigo en una disquería porque cada tanto tenía cassette y me decía, toma, Martincito, escuchalo, si te gusta nos lo quedamos, si no, lo devolvemos. Y yo con 8 años tenía esa tarea de escuchar algo y decidir si se quedaba o no en mi casa, ¿viste? Entonces ahí también es como que permanentemente ejercitaba el sentir cosas por la música. Entonces era poner el cassette, ponerme los auriculares y decir, ¿qué es lo que tengo que escuchar acá para decir si este cassette se queda o se va? Entonces a partir de ahí empiezo a sentir. Y en un determinado momento llega un compilado donde había un tema de cheap trick, I want you to want me, que arranca con un tambor. Tumpa, tuketa, tumpa, tuketa, un poco más rápido, pero no me sale ahora. Y bueno, a partir de ahí le hice por primera vez el foco a la batería y fue una locura que me agarró. O sea, veía una batería en la tele y me quedaba mirándola, veía en una vidria una batería. En esa época era como muy difícil equiparse, era prácticamente imposible. A los 9 años llega a mi primer comunión y con la plata que junté repartiendo estampitas, yo tomé la comunión por eso, porque me contaron que repartía estampitas y me daban plata, esa es la verdad. Junto a mi primer plata y me fui a una juguetería y me compré una batería. Me duró 30 milisegundos. Ahí de los 9 años que destruí la batería en 30 milisegundos, desde los 9 años hasta los 14, estuve pidiéndole a mi papá, al cielo, a los santos, que me compren una batería. Pero realmente era como difícil poder equiparse, yo vivía en un departamento, salía muy caro comprar una batería, era una cosa casi imposible de lograr. Pero bueno, llega un verano, no sé, 80 y no sé cuánto, yo tenía 14 años recién cumplidos, y en Villa Gesell estábamos, me acuerdo, una pizzería y de repente hago foco y veo que abrió una casa de música y había una batería ahí. Y cuando la veo me volví loco, para mí era la batería de Queen esa, eso era lo que yo imaginaba, ¿viste? Y cuando me dicen el precio, costaba completa 100 dólares. O sea que evidentemente no era la batería de Queen. Y yo pensé, es la batería de Queen, pero se equivocaron en el precio. Así que le dije, aprovechemos porque se equivocaron. Y bueno, logré convencer a mi papá y compramos esa primer batería. O sea que yo la decía desde los 9 años hasta los 14 ininterrumpidamente, de domingo a domingo, las 24 horas. Yo decía, sí, listo, me encuentro por primera vez con esa batería en el departamento, en mi casa, no sabía cómo armarla, estaba toda desarmada en el piso, no tenía ni la más mínima idea cómo se armaba. Y había un vecino que tenía una banda y me dice, yo más o menos te puedo ayudar a armarla, algo más o menos sé. Entonces me la ayudó a armar y me dice, bueno, de batería te puedo decir que los brazos van cruzados, no sé si el derecho va arriba o el izquierdo va abajo, esa fue la clase, la primera clase. ¿Puedes decir la marca de la batería total ya no existe? La batería Rex. Rax. Rex era. Mamita querida. Color roja, color gordo era. Era mucho lo que yo sentía por la música y mucho lo que yo empezaba a sentir por la batería, mucho. La escuchaba en un disco y me iba a otro planeta. Llegó el momento, de los 9 hasta los 15, esperándola, pedí que por favor se vayan todos a la playa y me dejen solo con mi batería. Se fueron, bueno, ocurrió que vino mi vecino, me lo ayudó a armar, me dijo no sé si el brazo va arriba o abajo, o sea, van cruzados. Logro más o menos entender que si soy derecho va arriba el derecho y abajo el izquierdo. Intento tocar algo, olvídate. O sea, olvídate, era toda una desgracia, la batería era una lata gigante, yo era un queso al cubo, era cualquier cosa lo que sucedía ahí en ese momento. Y me empecé como a bajonear y empecé a decir esto era la batería y me empecé como a desilusionar. Entonces me empezó como a agarrar culpa, a decirle rompí las bolas a mi viejo siete años seguidos, lo torturé, lo hice que me compre la batería de Queen, que se pelee con mi mamá porque era una cosa totalmente fuera de plan, y compré una batería en una vacación en Villagé, sin nada que ver. O sea, me empecé a agarrar una culpa terrible porque no me desilusionó. Entonces la desarmé, quedó el departamento hecho un desastre, bolsa, telgopor, pedazo de cartón, un desastre. Entonces agarré toda la batería, la metí dentro de un placar y cerré con llave para no verla. Sí, sí, sí. Entonces me quedé tipo así en el sillón diciendo, ¿cómo puede ser que sienta tanto cuando la escucho y cuando la tengo conmigo no siento nada? Entonces dije, ya sé, porque tengo todo mi cerebro ocupado en el sincronismo de tocar, entonces no puedo sentir. Dije, debe ser eso. Entonces, bueno, ahí como que me di fuerza, abrí el placar, salí del placar, saqué la Rex, la armé y no la desarmé nunca más, hasta hoy. Y bueno, siempre es como que a partir de ahí entendí por dónde quería ir yo con la música, en sentir cosas cuando tocaba y elegir siempre canciones que me den alegría a acompañar y como que mi instrumento sea parte de esa canción, o sea, parte fundamental, que esté la batería y lo que yo toco, que esté al servicio de la canción. Siempre trabajé mucho eso, el sentir y el disfrutar. Hasta muchas veces lloré tocando de emoción, o sea que siempre trabajé más que nada eso, en la batería. Es hermoso. ¿Cómo afina Martín Carrizo? Siempre fui muy obsesivo con la afinación y con el sonido de la batería. Me parece una cosa fundamental la afinación, el trabajar en eso. Yo desarrollé una técnica de afinación que me surgió a raíz de una necesidad, con Animal, que era la banda con la que arranqué, hicimos casi 500 shows y tocábamos en muchísimos festivales y no había tiempo de afinar. Era dale, 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 dale. Viste, hay una anécdota de un manager, no de Animal, pero de otra banda, que le decía dale, 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 pará que tengo que afinar, le dice el pibe. Y el manager le dijo, afina después. Afina después. O sea, a esa velocidad ocurría todo, viste. Entonces, bueno, yo no podía subir sin tener mi batería afinada, porque ahí un poco estaba mi sonido y porque nada, porque tenía que estar afinada mi batería, es fundamental. Entonces, yo afinaba mientras tocaban las otras bandas abajo, pero desarrollé esta técnica porque es una falta de respeto, o sea, una banda tocando arriba, vos abajo, pum, pum, pegándola al tome y afinándolo, o sea, como que no va. Entonces, desarrollé una técnica de sentir la tensión de los tornillos en la muñeca. Entonces, iba apoyando la muñeca arriba de cada tornillo y sentía la tensión. Y cuando calculó, siempre sentir, cuando sentía la tensión, eso lo había practicado en la sala igual antes, para ver a dónde quedaba bien afinado y calcular a dónde está la tensión, a dónde quedaba bien el sonido. Entonces, lo que hacía era aflojarlo un poquito y volver. Y así con todas las torres. Y de esa manera, yo subía con mi batería afinada el tambor. En esa época, lo aprendí a afinar leyendo una revista Pelo, no sé qué revista sería, que Stuart Copeland contaba que él afinaba su tambor. Está buenísimo esto, porque eso lo trasladas a toda la batería y sucede. Él afinaba el tambor de la siguiente manera, el parche de abajo como una piedra y el de arriba casi como una piedra. Siempre el parche de abajo va afinado más ajustado que el de arriba, porque si no, se ahoga el casco. Entonces, a partir de ahí en la misma proporción lo trasladas a todos lados, o sea, siempre un poquito más. Entonces, yo lo primero que hice fue afinar como una piedra el parche de abajo y casi como una piedra arriba y sucedió el tambor de poliz. Me parecía demasiado agudo, entonces, en esa proporción lo bajé un poquito, lo aflojé de arriba y de abajo. Entonces, bueno, a partir de ahí el tambor era como fácil, al palo abajo y arriba casi. Y después los toms con la muñeca. Después el parche de bombo totalmente flojo, suelto, casi que se caía en las torres, con mazo de plástico y una almohada tocando un parche y el otro. Animal, en esa época se usaba mucho el bombo trigueado, los triggers, y había solo una máquina que yo quería, que costaba una fortuna, era incomparable, entonces yo logré armarle un sonido a mi bombo que parecía electrónico. O sea, con el bombo todo flojo, el mazo de plástico y la almohada adentro tenía un kick divino y eso me daba el sonido de la batería y lo hacía todo sin escucharlo, lo practicaba de esa manera. Ahora, la técnica que desarrolló para afinación merece un aplauso. ¡Ah, muñeca! Hablando de Villa Gesell, me acuerdo una anécdota, yo estaba muy copado con Lito Vitale. que te mandó un beso y no pudo venir. Lito Vitale, un hermoso, cuando se enteró de lo que me había pasado me compuso un tema y me lo mandó, me lo mandó por mail. Bueno, yo estaba recopado con Lito Vitale Cuarteto, me dijeron, escuchá, que hay un baterista que toque increíble ahí y el que había grabado en el disco era J. Morelli, el primer disco de Lito, Lito Vitale Cuarteto. Entonces yo estaba en Gesell y llega Lito Vitale a hacer un show en la casona del Conde, era la casona del Conde de Palermo estaba en Villa Gesell. Y me acuerdo que yo tenía ahorros para todo el mes que era o todo el mes yendo a Sacoa a los jueguitos, comprarme un par de... ¡Qué lindo que sos! Comprarme un par de manzanas en la playa, listo. ¡Hola! Entrá para ver a Lito Vitale. Y el primer día que llegaba me iba a gastar todo para ese show. Pero yo quería ir a ver a Jota, ese baterista que tanto me había gustado. Y de repente detrás de Bambalinas aparece un nenito con una campera de Sabian. Yo dije, ¿Quién es? No es Jota, pero si toca acá debe ser una bestia. Dicho y hecho. Era Christian Judurchia que lo tenemos acá. ¡Epa! ¡Qué lindo! Lo que vi esa noche de qué planeta te largaste, te mandaron. Un asesino, un asesino, un barrilete cósmico. Bueno, me acordé así de Flash, porque aparte lo tengo acá a Christian, que lo amo, es mi amigo y para mí uno de los mejores bateristas del mundo, Christian Judurchia. Fue gran inspiración siempre en la responsabilidad que lleva subirse a una batería y tener que tocar y ser parte de una banda. Él fue uno de mis maestros. Así que bueno. ¿Cuánto te pago Judurchia por todo este pitch? Ahora vamos a hablar en serio. Sabemos lo que es Judurchia. Un fuerte aplauso para Christian Judurchia. ¡Gardá! ¡Gardá! Y mucho más que un buen baterista, muy buena gente. Un placer tenerte en el equipo Legend. Gracias, Chris. Tenías, tocaste con la batería casi con los auriculares Sony MDR 7503. ¿Año? ¿De cuánto estás hablando de esto? Yo tenía 16 años. Vos eras chiquita también, tenía. 88. 88. Claro. ¡Guau! Martín Cho, ¿vamos a Animal? Donde quieras. Dale. ¿Cómo y cuándo? ¿Y por qué? Animal. ¡Guau! Tocar música pesada es un viaje de ida. Entrás, yo entré un poco a través de Pantera. Entré. Animal fue un flash. Yo venía, yo venía tocando mucho, a mí siempre me gustó la música pop. Y tocaba mucho arriba de Sobe Stereo, arriba de Phil Collins, arriba de de Poliz, de Genesis, de Madonna, de Michael Jackson, o sea, muy pop era yo tocando. Y siempre tocaba arriba de Aja. Yo toqué muchísimos años arriba de Aja. Y desarrollé casi toda mi técnica de pegar arriba de Aja. Qué trolo, ¿no? En un determinado momento, compartiendo sala de ensayo cuando van la sala de ensayo al lado, yo en realidad ya para esa altura tenía una banda un poco más fuerte que la música pop. Tocábamos música más de Motley Crue, de Van Halen, un poco más hard rock que estaba yendo para ese lado. Ya me empezaba a gustar la distorsión en las guitarras. Yo tengo una debilidad muy grande por las guitarras. A pesar de ser baterista, siempre mi locura fueron las guitarras, las violas, los procesos, los pedales, los encadenamientos de pedal. Y me pasaba por ahí muchas horas con la guitarrista de mi banda ayudándole a asentear el delay. O sea, me gustaba mucho, me divertía. Y bueno, a partir de que me empiezan a encantar las distorsiones es ahí donde paso por ahí un poco más a tocar arriba de Van Halen o me gustaba mucho tocar arriba de Steve Bay o de Joe Satriani y de sus primeros discos solistas. Un poco para ese lado. Entonces ya es como que de a poquito iba requiriendo mi técnica pop subir el volumen, empezar a bajar un poco más el palo. en un determinado momento buscábamos cantante y se presenta un cantante que nos súper gustó que se llamaba Lito y a partir de que entra Lito todo el tiempo me empieza a contar de un amigo ex compañero de banda que se llamaba Andrés Jiménez. ¡Pá! Qué loco, ¿no? O sea, ves la película arriba y es un flash. O sea, tiene que suceder, sucede. Entonces me hablaba un tal Andrés Jiménez estaba enamorado de Andrés Jiménez que le gustaba como tocaba, que le parecía que tenía una actitud tremenda sobre el escenario y que Andrés y me lo torturaba con Andrés. Y un día Lito le invita a Andrés a un ensayo nuestro y a Andrés le encantó como yo toqué. Así que a partir de ahí entablamos como una relación linda con él, como de amistad y Andrés no tenía banda en ese momento. Él era de Castelar, yo vivía en Palermo. A partir de esta onda que hicimos con este cantante Lito armamos la sala en la casa de él en Castelar y yo me voy para allá y me hago muy amigo de Andrés. Y Andrés me cuenta que tenía ganas de armar un trío que se llame Animal. Pero bueno, tenía integrantes todavía. Bueno, despacito empieza a componer y a mí ya él me empieza a gustar como músico, yo continuaba con mi banda, logra armar este trío Andrés con Corbata y con Aníbal que fue el primer baterista que tuvo Animal. Y me acuerdo cuando yo lo vi tocar por primera vez Andrés y salir y pararse frente al micrófono, dije yo quiero tocar con él. O sea, me agarró como esa cosa, lo vi y dije yo quiero tocar con él. Pero obviamente lo tenía en secreto porque él tenía su baterista y yo estaba en mi banda. Animal saca su primer disco su primer disco hacen la primera gira de la costa y en la gira de la costa se pelean con el baterista y cuando vuelven Andrés me llama y me dice ¿no querés ser el baterista de Animal? Y yo que le digo que sí a todo. Le dije sí. Entonces me dice ¿sabés tocar doble pedal? Sí, le dije. Corté y me lo fui a comprar. Esas ventiritas piadosas son importantes porque ayudan a veces a avanzar pero después hay que hacerse muy responsable de eso. Yo tenía que lograr que no se dé cuenta que nunca había tocado doble pedal y les aseguro que lo logré porque había trabajado mucho mi técnica con el pie derecho y yo casi todo lo hacía con el pie derecho gracias a Aja aunque no lo crean. Ya se van a dar cuenta. A partir de eso yo tocaba casi todo con el pie derecho. A partir que entro en Animal lo primero que hago dejo toda la música pop de lado ya la tenía totalmente absorbida. Me acuerdo que me fui al parque Rivadavia y le dije Andrés empecemos a comprar decime. Entonces compré Suiza de Altec Biohazard Bad Religion Pantera Sepultura Megadeth Wow un viaje de ida olvídate el chun 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 te entra en el cerebro no se te va nunca más. Bueno empiezo a trabajar muchísimo con eso me empezó a dar cuenta que todos mis arreglos que yo tenía para el pop yo hacía muchos rúbulos paradígils feels entre los brazos y las piernas fraseos hacía todas cosas que cuando las metía en Animal no se escuchaban o sea yo venía tocando una base al remango cuando llegaba el momento del feel era como que se muteaba la batería entonces ahí empecé a darme cuenta que necesitaba para poder utilizar estos arreglos que Animal necesitaba subir mucho el volumen y a partir de ahí me clavé unas pesas en los pies de un kilo y caminaba las 24 horas por la calle con las pesas y pasé de 5B a palos 2B que en ese momento eran los palos de Tommy Lee los American Classic que eran como dos palos de escoba prácticamente eran dos palos de amasar entonces la idea era en los ensayos tocar con los palos pesados y después bajar a 5B pero bueno después me di cuenta que el 5B que es este palo tan grueso que les hablo le aportaba un grave divino a la batería y que explotaba de otra manera así que no largué nunca más esos palos y ensayaba con las pesas puestas también y después para el show me las sacaba nada más pero bueno lo que hacía iba con el doble pedal de Palermo y Tuzengó todos los días ensayábamos 8 horas seguidas y volvía a mi casa con el doble pedal y a la mañana le seguía dando porque la idea era que no descubran que nunca había tocado el doble pedal y bueno funcionó eso fue Animal mi banda que la amo y a partir de eso mi segundo apellido es Animal Martín Carrizo Animal no sé si se dan cuenta que en todo lo que habla Martín habla de esfuerzo pero no ahora por esta situación momentánea que estamos atravesando porque es momentánea todo tiene que ver con el esfuerzo yo no conocí nunca no sé los bateros que hay acá pero ¿cuántos bateristas hay presentes? que levanten la mano unos cuantos che el resto son toda gente normal ¿no? ok esto que está contando de afinar con el pulso ¿alguna vez lo habían escuchado? fuerte ¿sí o no? no ¿alguna vez escucharon un batero que para poder tocar el doble bombo se haya puesto pesas en los tobillos ¿era? eso puede ser sí me ponía ¿eso sí lo habían escuchado? puede ser Vilas ¿cómo que ahí? ah mirá bueno pero este es un músico Vilas es un tenista ¿ustedes conocen algún músico? no yo te pregunto desde mi humildad ¿vos sí? ah mirá un bestia total bueno pero claro exacto totalmente sí 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 era bajar el pie y que pesó un kilo tu pierna en definitiva y estaba bueno funcionaba me pasó una sola vez una vez sola me pasó esto nada mis compañeras me venían quemando la cabeza Igor Cabalera el volumen de Igor Cabalera ¿cómo le pegué Igor Cabalera Igor Cabalera Igor Cabalera Igor ok Igor Cabalera llega a tocar animal y sepultura en el mismo show en obras sepultura presentaba Ruth nosotros estábamos con el nuevo camino del hombre entonces yo estaba nada quería estar en la altura de las circunstancias nunca en la vida me pasó esto ni me volverá a pasar no entiendo cómo ocurrió pusimos el parche de bombo nuevo para ese show cuando terminó el show estaban los dos chichones de los mazos para el otro lado no entiendo cómo hice eso o sea hoy me paro y salto y le pego y o sea dejé los dos chichones para un pozo un power stroke de remo aparte wow no sé cómo hice eso y les juro que toqué cuatro veces más fuerte que Igor Cabalera una vez una vez en un cemento el operador de sonido empieza a darse cuenta que el tambor estaba muy fuerte con respecto a la banda entonces apoyó la mano en el fader el fader es el potenciómetro que sube y baja el canal entonces se apoya sobre el fader del tambor y sin mirar la consola lo empieza a bajar hasta sentir que estaba bien puesto y dijo ahí está cuando miró estaba apagado estaba muteado no no le dijiste nada animal animal necesitaba mucho eso me hablaba mucho del volumen de la velocidad entonces yo les quería dar volumen de velocidad siempre siempre me gustó si soy parte de un proyecto dar realmente lo que el proyecto necesita de hecho cuando surge la idea de tocar animal y doble pedal uno inmediatamente más en esa época no había tanto hardcore tanto este plan pantera que recién aparecía lo primero que se me cruzó por la cabeza a mí es el heavy metal que es lo que más se acercaba a pensar en algo con doble pedal y me acuerdo que yo practicaba jates de heavy metal pero después cuando llegaba animal no le quedaban bien porque animal era un toque más moderno era una idea más que tenía Andrés Andrés ya hablaba de white zombie de suicidal tendencies entonces yo esos arreglos que por ahí tanto me gustaban me los guardaba porque sentía que no le quedaban a animales es importante eso tomar en cuenta esos arreglos en su momento me los guardé y después tuve la suerte de tocarlos con Walter Jardino cuando me convocó para Temple ahí tuve el honor de meter arreglos heavy metal clásicos con Walter Jardino que es un avión exocet en la guitarra así que bueno me sirvieron para ahí y de ahí que todo lo que habla Martín y van a ver cuando cuente lo de Cerati tiene que ver pienso corregime si no es así mi amor primero con una confianza tremenda en sí mismo el yo puedo desde siempre el yo puedo al margen del yo quiero el yo puedo yo voy por y es una constante que se proyecta o sea esa es tu esencia el yo puedo y después vamos a contar todas las cosas que pasaron después en las cuales Maru tiene mucho que ver la escuela Martín Carrizo School of Rock and Art muchos proyectos que tiene Martín porque es una máquina que no para corregime Maru el tipo va 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 después le vamos a contar cosas hermosas que tienen proyectados Maru y Martín para el 2018 desde lo social pero aplicado a la música un poquito ¿no? es así pero ahora queremos compartir ¿y Cerati? ¿cómo? ¿quién llega a quién? vos a él él a vos bueno yo tuve una locura terrible con Soda Stereo desde que salió Soda Stereo es mi banda en esta tierra es Soda Stereo este cosa que mientras tocaba el animal tenía terminantemente prohibido decirlo así o sea no se hablaba tan directo pero se entendía yo tenía que decir aguanta hermética siempre imagínense ajá o sea si Soda Stereo estaba prohibido imagínense a la vez a la vez directo me iba me acuerdo ir en el avión porque a mí siempre me gustó el contraste o sea como limpiaba los oídos por ahí con música pop y después tocaba el recontra mango después que ya me recontra super empapé las 24 horas de sepultura de Pantera de Biohazard de Barrelin de Megadeth me recontra empapé y sentí que entendía de qué se trataba y que ahora podía trabajar en un animal tal cual lo necesitaba ahí despacito volví a escuchar Soda o Ajá entonces me acuerdo ir con mi Walkman en el avión a tocar a Colombia Rock al Parque y por ahí ir escuchando Ajá entonces yo tenía todo el tiempo el dedo en el volumen viste con los ojos y mirando a ver quién estaba cerca siempre con el pelo largo para la cintura cara de malo o sea que nunca te ibas a imaginar lo que había en este auricular viste y por ahí pasaba alguien y decía yo estaba escuchando Ajá viste nada que ver entonces bueno Soda Stereo era la banda de mi vida hubo un determinado momento un quiebre en Animal por cosas motivos personales no por nada malo que yo empiezo a sentir ganas de desvincularme de la banda de abrirme de Animal y a partir de eso cada vez me hacía más cargo me encantaba Soda Stereo cada vez lo ponía más fuerte el Walkman ya no me importaba viste entonces bueno en el momento que yo empiezo a sentir las ganas de irme de la banda empiezo a observar lo que pasaba en el universo y se empezaba a separar Soda Stereo y para mí eso fue una señal una señal fue una segunda señal porque miren que loco esto que me ocurrió cuando Animal llega por primera vez a tocar a MTV no sé si lo vieron el show de Animal en MTV nosotros veníamos de una gira hicimos 35 shows en 42 días en México y tocábamos jueves, viernes sábado y domingo en festivales y lunes, martes y miércoles ensayábamos ¿por qué? porque tocábamos jueves, viernes sábado y domingo el disco El Nuevo Camino del Hombre que era el disco en ese momento que estaba dando vuelta no Fin de un Mundo Enfermo que era el disco de Animal que andaba dando vuelta y ya estábamos empezando a ensayar para irnos a Los Ángeles desde México a grabar El Nuevo Camino del Hombre así que lunes, martes y miércoles ensayábamos 5 horas por día en una sala de ensayo en México y jueves, viernes sábado y domingo show lunes, martes y miércoles ensayo jueves, sábado y domingo show así estábamos al recontra mango hasta llegar a Los Ángeles a grabar ese disco era tanto lo que trabajábamos y lo que ensayábamos con Animal que cuando llegamos a Los Ángeles a hacer El Nuevo Camino del Hombre yo lo grabé yo lo grabé en toma uno en 3 horas lo grabé ese disco ¡Wow! todo el disco fue grabado y mezclado en 11 días una locura estábamos al recontra mango y se veía reflejado el trabajo que hacíamos en ese momento en ese momento no existía el Pro Tools entonces todo iba a la cinta y si te equivocabas iba a salir con ese error se iba a publicar así y nadie te iba a cuidar y decir ¡Uy! se te corrió un poquito el bombo grabarlo de nuevo la palabra era ¡Jodete! Mejorá para el próximo disco entonces había una presión muy fuerte había que llegar muy bien a grabar con mucho respeto porque era tu oportunidad de grabar bien o mal de ahí me acuerdo que Alfredo Lewin de MTV se recontracó para un animal y nos invita a ser el primer eléctrico de la historia estaba de moda los Unplugues el de Nirvana el de Soda el de Spinetta era el momento de los Unplugues y él pide una autorización al director de MTV en ese momento estaba en Miami la sede central para que Animal haga el primer eléctrico y ahí fuimos a hacerlo pero miren que loco lo que pasó ahí yo estaba al remango con Animal en nuestro mejor momento me acuerdo que me siento en la batería había cuatro cámaras alrededor nuestro ya estaba todo listo para empezar a grabar y ahí lo mismo era tocar y salía a la noche para toda Latinoamérica y era la primera vez que tocábamos los tres juntos el nuevo camino del hombre en vivo veníamos de grabarlo y de ensayarlo mucho igual entonces me acuerdo que se enciende la luz roja de la cámara y me toman a mi primer plano porque yo tenía que marcar cuatro para empezar no me pregunten por qué en ese momento te puede cruzar cualquier cosa por la cabeza cualquier cosa me vino a la mente Gustavo Cerati y sentí que este show lo va a ver Gustavo no me preguntes por qué entonces yo todo ese show lo toqué para él así fue un flash una locura mía punto bueno sucedió ese show todo seguimos tocando en Animal un año después yo empiezo a sentir la necesidad de desvincularme de la banda y ahí como les decía empiezo a mirar a ver qué está pasando a mi alrededor y se empieza a correr la bola que Soda Stereo se está por separado entonces para mí fue como una como una señal me empezó a correr un bichito a decir bueno si tal vez me voy de Animal y se separa Soda seguramente Gustavo va a querer armar algo y ahí bueno voy a tener que ver cómo llegar a Gustavo no tenía ni idea si él me conocía si no me conocía uno en ese momento no había mail no había casi nadie tenía celular o sea era como no sé imaginarte cómo llegar a alguien nada punto me acuerdo que van a suceder los últimos shows de Animal en Temperley en un lugar que se llamaba El Borde El Borde de Temperley y íbamos a tocar jueves, viernes y sábado y me acuerdo que yo ya yo ya estaba casi decidido a irme de la banda y cuando empezaba la prueba de sonido yo ya era una cosa insoportable o sea siempre en las pruebas de sonido lo primero que se le pega es al bombo entonces empieza la prueba de sonido Martín pegarle al bombo yo tocaba cuando pasé el temblor tú 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 viste todo era pegar a los toms canción animal de Soda Stereo hace una base el séptimo de un rompe pelotas todo Soda Stereo bueno y en un momento se me acerca una persona que fue la que nos contrató y me dice ¿te gusta Soda Stereo o lo haces para joder? me dice entonces le digo no yo soy recontra fan de Soda y me dice ¿sabes quién soy yo? ¿quién? yo soy el personal manager de Gustavo Cerati encendí el imán y apareció porque yo decía ¿cómo llego ahí? bueno a partir de ahí me le pegué a Nico no lo dejé tranquilo un minuto marcación hombre a hombre le hice y bueno tocamos jueves viernes y sábado entonces le digo ¿qué está haciendo Soda en este momento? ¿está ocurriendo los últimos ensayos de la historia están ocurriendo en este momento y el domingo es el último ensayo histórico de Soda Stereo es 1997 era para las gracias totales ¿podré ir a un ensayo? le digo yo entonces me dice mira te anticipo en 18 años de carrera Soda Stereo nunca dejó entrar a nadie a un ensayo nunca a nadie sin excepción se va a hacer difícil tal vez a Gustavo le llame la atención que el baterista animal le guste Soda Stereo y tal vez por esa cosa así loca tal vez quizás por ahí te dejen entrar así que me dijo lo único que te voy a pedir es llamarme el domingo a la una de la tarde y si toqué a las doce en punto de la tarde tenés que venir a la sala listo llega el domingo marco el teléfono y antes que suene cortaba de los nervios que tenía ¿viste? vuelvo a llamar hola Nico se llamaba Nico ¿qué onda? venite ya para acá me dice anotá la dirección wow Romulo Anaom era en Belgrano donde estaba el estudio Soda Stereo ahí ocurría el último ensayo bueno voy me acuerdo volando para llegar antes de las 2 de la tarde llego estaba la calle cortada lleno de gente claro se estaba separando Soda Stereo entonces yo ahí voy pasando entre la gente me acuerdo toca el timbre se abrió la puerta salió una mano me casó de los pelos me metieron adentro y ahí estaba yo no los conocía a ellos personalmente eran para mí un CD un poster un cassette un vinilo bueno ahí estaba yo cuando cuando empecé a desarrollarme como baterista tocaba mucho arriba del disco ruido blanco de Soda Stereo que era la primer gira de Soda por Latinoamérica yo me acuerdo que ponía el vinilo me ponían los auriculares en ese momento no tenía batería tenía una batería de madera que me la había hecho yo porque la Rex la vendí con la idea de comprarme algo un poco mejor y después me quedé sin plata y me quedé sin nada y así me salió para el orto tocaba tocaba con mi batería de madera arriba de este disco ruido blanco y me acuerdo y me acuerdo que cuando empezaba lo primero que escuchaba era gente gritando era un show en un estadio en México y era tanto lo que me compenetraba yo con ese vinilo que me dolía el estómago como si yo estaría tocando ahí con Soda Stereo México o sea era mi flash puro ese tenía la lista de temas pegada en el piso todo eso era antes de animal por supuesto a mis 15 años bueno y de ahí aparecía adentro de la sala del Sancho de Soda era muy fuerte para mí estar ahí adentro me acuerdo estar ahí en un pasillo los escuchaba que estaban hablando en una oficina y les reconocía las voces atrás atrás de la puerta ahí está Zeta ahí está Charlie ahí está Gustavo bueno me hacen pasar a la sala me quedo ahí esperando y de repente llegan los tres y los tres se me acercan me dicen hola Martín o sea para mí era una locura que Soda Stereo diga Martín o sea yo lo he pillado así no la podía creer entonces digo qué flash me conocen bueno nada re buena onda me saludaron cada uno se fue a su posición en la batería Charlie la batería lo tenía por ejemplo yo estaba así de costado contra una columna y frente a mí tenía la lista de temas donde veía que el primer tema era la ciudad de la furia y el último era música ligera o sea yo ya estaba viendo la gira antes que nadie de repente vi pasar al modisto de Gustavo con el trajecito marrón que fue el que usó en la gira o sea yo estaba viendo todo lo que iba a ocurrir y de repente esto es una locura ahí es donde la gente empezaba a decir que estaba loco tenía razón de repente Gustavo le cualgan la guitarra y empieza a pisar su pedalera marca Bradshaw empieza a pisar su pedalera y aparece un display gigante color verde y apareció la palabra la ciudad de la furia y mi corazón empezó a latir dije empieza el ensayo y aparte iban a tocar para mí porque era el único ahí parado al pedo después era todavía un staff tremendo alrededor bueno pasó a estéreo va a tocar para mí es el sueño de mi vida hecho realidad en ese momento que Gustavo pone la ciudad de la furia y que está por arrancar el ensayo no me pregunten por qué yo miro mi reloj y pongo el cronómetro en cero entonces ahí me hablo yo me hablo a mí mismo digo loco dejate de romper las pelotas estás viendo el ensayo vas a prender el cronómetro o sea cortá flaco listo arranca el ensayo de Soda un tema mejor que otro ya vieron lo que fue el último concierto yo flasheado todo el tiempo Z me hacía gestos o Charlie o Gustavo era como nada había como sentía que había muy buena onda conmigo viste termina el último tema música ligera pum se acabó el ensayo el último ensayo histórico de Soda Stereo Manny le sacan la guitarra a Gustavo le sacan el bajo Z a Charlie le da los palos le pone me acuerdo la toalla tenían como muchos asistentes alrededor y bueno medio como que se descontractura un poco el ensayo empiezan a charlar cada uno con su asistente Gustavo medio como que se va a su lugar y de repente vuelve al micrófono y va a decir algo y cuando él va a decir algo todos se callan y prestan atención y dice alguien tomó el tiempo el ensayo yo no lo había tomado porque lo dejé en cero porque me putié pero tampoco si lo hubiera tomado hubiese estado bueno decirle sí yo lo tomé duró dos horas talado que le paso claro se iba a asustar en realidad mejor que no lo tomé el tiempo pero fue como una confirmación para mí viste ahí me di vuelta miré la cámara ahora hice me brilló el diente todo ok señal número uno yo empiezo a sentir ganas de irme de animal y se empieza a separar soda señal número dos voy a este último show de animal y lo producía el personal manager de Gustavo Cerati que yo no sabía cómo llegar ahí señal número tres voy al ensayo me dejan entrar señal número cuatro lo del cronómetro entonces yo empiezo a decirme una frase soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo Gustavo no lo sabía todavía pero yo ya lo sabía soy yo soy yo soy yo vos prepárense esta señal esto que viene ahora se pone me acuerdo igual los tres al medio de la sala había como un ámbil alto tipo una mesita entonces yo me acerco a saludarlos y les agradezco muy bueno gracias por haberme invitado al ensayo me encantó la lista de temas fueron horas de haber estado acá como que me iba viste y Charly Alberti me mira y me dice quedate a comer por favor me dice Charly bueno listo mucho no me costó decirle que sí entonces estaba parado en el medio de la sala comiendo con soda estéreo solo una locura total me acuerdo se pidieron unas empanadas estábamos comiendo hablando cualquier cosa y en eso Gustavo me dice ¿cómo suena animal? ¿te gusta como suena? ¡puf! me dice ¿cómo suenan? entonces le digo ¿dónde los viste? en MTV ¡no! ¡uh! soy yo vos la sabés bien ¿no Cano? esa historia eran todas sensaciones y locuras mías porque no había ninguna confirmación de nada ¿viste? o sea pero soy yo soy yo soy yo soy yo empezó a sentir eso bueno se hace la gira de soda yo siguiéndola por diario porque no había internet no había nada y me acuerdo que apareció en el noticiero cuando Gustavo dijo yo me perdí el último show porque estábamos tocando con el animal en Mendoza y me lo perdí me acuerdo cuando Gustavo dice gracias totales ahí donde más fuerte se me clavó en la frente soy yo o sea era impresionante el contacto que yo sentía con él o sea la conexión que yo sentía con él bueno a partir de ahí yo me voy de animal y nada me voy a mi casa 1997 se separa soda 1997 se separa me voy de animal y Gustavo me llamó dos años después en el año 1999 o sea a fines del 98 no es que me fui de animal a tocar con Gustavo o sea yo me fui a mi casa yo ya no me sentía bien ya no disfrutaba de tocar y para mí eso es lo más importante yo tenía contrato con Warner teníamos un montón de giras por hacer pero yo ya no disfrutaba entonces me bajé y me fui a mi casa al toque al toque al toque suena el teléfono de mi casa enseguida y Walter Chardino me llama no lo podía creer hola Martín soy Walter Chardino hola Walter qué honor en el momento que hablaba con él me acordaba cuando salió el primer disco de Rata Blanca que con mis amigos no podíamos querer como tocaba Walter y me acordaba yo estar con una escoba haciendo lo solo lo solo de Walter con una escoba tocando lo solo de Walter Chardino eso me acordaba cuando hablaba con él decía que Flash me está llamando y me acuerdo que Walter me dice vamos a hacer un impas por un tiempo con Rata voy a armar una cosa un poco más hard rock no sé quién va a tocar pero sí sé que quiero que seas vos mi baterista wow qué honor bueno le digo me dice querés que nos encontremos si charlamos y nos juntamos en una sala tocamos un rato a ver cómo cómo nos sentimos sí cómo no qué honor bueno gracias Walter bueno te espero el viernes en tal sala de ensayo voy con mi batería para allá la armamos Walter un divino total empezamos a tocar yo era en ese momento había hecho un avión con el doble pedal o sea que era re compatible tocar con Walter viste y estuvo buenísimo fue puro placer puro disfrute además era un flash estar tocando con Walter Chardino termina el ensayo y Walter estaba feliz porque nos llevamos muy bien entonces me dice te invito a comer vamos a comer y ya mi cabeza pum se pise para otro lado porque llego a tocar con Gustavo Cerati entonces Walter que es una de las cosas que tienen los más grandes que hay acá tienen ese sexto sentido son medios como brujos viste entonces me decía y me dice ¿qué tal? te gustó la pasaste bien a mí me encantó me decía Walter sí le digo fue increíble pero ¿qué te pasa? me decía mirá como el tipo me vibraba se dio cuenta que flasheé tocando con él y todo pero algo me pasaba entonces le digo no lo que pasa es que yo voy a tocar con Gustavo Cerati ah me dice yo no sabía nada ¿qué? ¿te llamó? no pero para 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 me decía no para explícame ¿vas a tocar con Gustavo? me dijiste sí, sí me tocó con Gustavo pero pero te llamó ¿hablaron? ¿te conoce? no, no nada todavía pero bueno yo siento que voy a tocar con él entonces dice bueno me dice y le digo la verdad que no puedo querer estar acá en esta mesa frente a vos y decirte que no o sea me pegaría un cachetazo para decir lo que tengo que decir que sí ¿cómo te voy a decir que no Walter Giardino? aparte que seguía tocando música fuerte que él me encantaba como guitarrista había una proyección súper interesante para seguir tocando y creciendo dentro del heavy metal o sea estaba todo bien pero bueno te tengo que decir que no le digo tu proyecto está en serio que yo no puedo decirte que sí después irme no por supuesto me dice si me dice que sí me dice que sí no después no me va a dedicar listo entonces me voy a mi casa y iba en el auto diciendo ¿qué hice? Gustavo no tiene ni idea o sea me vio tocando en MTV pero no qué sé yo o sea tal vez ni le interesa yo en lo más mínimo pero me decía pero él sabe que vos querés tocar con él no o sea nada nada no hay ningún punto a favor me iba en el auto diciendo ¿qué hice? no lo puedo creer lo que hice pero bueno yo seguía convencido que era yo llegó a casa y pasó una semana y me volve a llamar Walter porque Walter en realidad él se daba cuenta que a mí me encantaba tocar con él y que yo quería tocar con él faltaba que me invente un trompazo en medio de la cabeza para acomodarme las ideas y ya tenía razón entonces me vuelve a llamar me dice hola Martín hola Walter yo re contento que me volví a llamar era como una novia histérica hola Walter hola Walter qué bueno escucharte de nuevo me dice no te llamo para hincharte las bolas de nuevo con el proyecto me dice pero te voy a hacer una invitación que no tiene nada que ver con nada me invitó hoy a la noche a tocar en el cierre del programa Lito Vitale ese amigo del alma yo dije wow voy a tocar un tema con Lito Vitale además de tocar con Walter y dice bueno nada te espero hoy a la noche te gusta la idea le digo me encanta y te lo agradezco de corazón va a ser un sueño para mí tocar con vos y con Lito entonces bueno vamos a tocar un tema me dice Walter que se llama Libra nos del mal yo no lo conocía el tema me acuerdo que armamos la batería Walter siempre divino conmigo se manifestó muy contento cuando yo llegué armamos probamos un poco de sonido me acuerdo que Walter se le va se va con su guitarra hasta el teclado de Lito le dijo dos cosas y Lito en 30 milisegundos te casa todo viste lo que es Lito es un monstruo entonces dice pasamos por esos acordes por ahí listo 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 perfecto y me acuerdo que se da vuelta Walter me iba a ir así me dice seguime yo nunca lo había escuchado en mi vida el tema o sea ninguno de los tres salvo Walter conocíamos el tema y nunca habíamos topado juntos y Lito es como que percibió que algo bueno iba a pasar dijo grábenlo le dijo Lito porque en realidad lo íbamos a ensayar si nunca lo habíamos tocado Lito dijo grábenlo y salió tan perfecto que se salió al aire o sea es la única toma la única vez que lo tocamos terminó eso viste yo te digo la verdad tocaba y y decía aquí estoy haciendo mirá lo que es tocar con Walter Chardino era tocaba el cielo con las manos tocando con Walter me hacía sentir muchas cosas hasta de hecho me emocionaba hasta las lágrimas estar tocando ahí con la música de Walter me decía ¿cómo? le digo que no ojalá que vuelva a decir algo así le vuelva a decir que no bueno vamos a comer de nuevo me dice Walter me acuerdo nos cambiamos unas fugacetas rellenas con Walter tremenda lo primero que me dice cuando nos sentamos entre la pisa me dice ¿y? ¿te llamó Gustavo? ya me gastaba no vos sos un boludo me dice ahí ya cortó viste cortó el hielo vos sos un boludo me dice ¿cómo me decís que no? no lo conocés a Gustavo bueno sí lo conocés no sabe que quiere tocar con vos vos no sabés si él quiere si tiene ganas de armar un proyecto ahora si sos vos el baterista o sea no hay nada si estás loco me dice Martín bueno pero yo le volví a insistir yo siento que soy yo te tengo que decir una vez más que no estaba enfutecido una locura lo que estaba haciendo y otra vez me volví a mi casa diciendo ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? a partir de ahí pasa prácticamente pasaron seis meses siete meses Gustavo Cerati estaba en el lago de Chile haciendo música electrónica en la D el total ni se acordaría de mí y yo nada como que dije no no puedo estar yo estaba en mi casa aparte no decía nada más que esperar que suene el teléfono aparte me acuerdo que yo sabía que Gustavo tenía ganas de rearmar algo a principios del noventa y siete pero finalmente no se fue a Chile o sea pasaron siete meses y ahí lo llamé yo a Walter marqué el teléfono hola Walter soy Martín ¿te llamó Gustavo? ¿y? ¿te llamó Gustavo? no ves que sos un boludo otra vez bueno dale le digo no él ya tenía baterista aparte Walter cuando yo la segunda vez le digo que no me dicen bueno voy a empezar a tocar con otro baterista bárbaro hacelo porque yo no puedo yo voy a tocar con Gustavo a los siete meses lo llamo y medio que le pregunto ¿y cómo van las cosas? primero previamente me gastó media hora por a ver si me había llamado Gustavo si ya tenía el teléfono yo no tenía el teléfono era un desastre y al rato le digo ¿y cómo van las cosas? y me dicen los todos yo voy muy contento con el baterista dejate romper las pelotas me dice venía a tocar vos si vos querés tocar más hasta cortala me dice bueno está bien me digo voy Walter me insistía mucho porque él se daba cuenta que yo quería tocar con él obviamente si no semejante bestia me metió una patada en el culo y ya está tiene razón pero él me insistía porque sentía que yo tenía ganas de estar ahí con él dicho y hecho fui feliz armamos la batería empezamos a ensayar me acuerdo que ensayamos dos semanas y fuimos a grabar el disco el único disco que sacó Walter su lista Temple un disco que lo amo y hoy por hoy lo sigo escuchando y disfrutando y me parece un disco maravilloso una obra de Walter tremenda me acuerdo de estar grabando ese disco y en el monitoreo me pedí el click y le dije a Walter si él quería tocar las guitarras de referencia que a mí me guiaban mucho eso viste no saben lo que eran las guitarras de referencia que grababa si estas son las de referencia las van a hacerlas de verdad una máquina perfecta la Walter bueno disfruté muchísimo tocar en ese disco la pasé increíble y ahí medio como que me empecé a desconectar de Gustavo viste empecé a desconectar mentalmente me empecé a dejar tranquilo y me acuerdo que bueno nada estaba como muy metido ya con el proyecto de Walter y hacemos creo que tres o cuatro teatros presentando el disco hicimos un estadio obras con Deep Purple y un estadio Mar del Plata con Deep Purple en ese momento un par de semanas antes de eso me llama un amigo y me dice tengo una mala noticia que Gustavo Cerati ya tiene baterista ¿sabes por qué? ¿por culpa de quién? de Walter Jardín no Gustavo Cerati ya tiene baterista entonces yo me enojé y empecé a hablar yo hablaba con él a través de de las nubes ¿viste? ¿por qué no me llamaste para probarme? decía está bien me probabas no te gustaba listo pero me tendrías que haber llamado para probarme yo pasaron dos años prácticamente desde que se paró su hasta que finalmente logré encontrarme con con Gustavo claro yo ya estaba en el 98 a mediados del 98 casi fines del 98 con Walter y Zoda se había separado en el 97 casi dos años entonces yo decía ¿por qué no me llamaste para probarme? yo durante esos dos años todo el tiempo le decía a mis amigos en confianza le contaba esas cosas por las cuales yo sentía que iba a ser el baterista de Cerati y ya al final me trataban de loco te pide le falla el bocho totalmente en pedo Gustavo Cerati no tiene ni idea quién es hasta varios amigos míos decían que era mentira que yo había entrado al ensayo de Zoda o sea se me volvió en contra falta algo que me venga a enojado un chaleco de fuerza nada más y yo lo que hice durante esos dos años cada vez que veía un pedazo de cielo le decía a Dios por favor concédeme cinco minutos frente a Gustavo yo después me encargo vamos Carrizo es que era tan fuerte el sueño que no le podía pedir semejante sueño o sea como que me conceda cinco minutos frente a Gustavo y ahí va a estar la verdad se iba a dar cuenta que era yo bueno nada de repente me llama un amigo me dice mala noticia Gustavo ya tiene baterista lo dijeron por rock and pop yo empecé como que me enojé me enojé con él pero por qué no me probaste si era yo o sea aunque sea cinco minutos o tocar un rato les digo la verdad hubiese tocado y él decía no busco otro perfil de baterista hubiese estado genial pero yo necesitaba probarme viste pero bueno nada sucedió que me va en esa mala noticia estaba re amargado y me acuerdo que estábamos a punto de irnos a Mar del Plata por este show con Deep Purple y uno de los jefes de rock and pop internacional me dice te están por llamar de la producción de Cerati me bajó la presión y aparte como le digo Walter si llega a suceder esto si llega a suceder esta locura pero bueno cuando finalmente le dije que sí me dijo si es sí es sí si es no es no un metro noventa siete más las botas tejanas ¿saben qué? dos metros quince bajo flores yo Palermo ajá toma peligroso bueno dicho y hecho volvemos de Mar del Plata a partir de que me avisan eso yo tenía terminantemente prohibido en mi casa que nadie use el teléfono por lo que ya me gustó volví ocupado imagínate dos años estuve esperando ese llamado por Dios se los pido no toquen el teléfono no le puede dar ocupado yo estaba con unos amigos armando mi primer estudio de grabación armándolo literal poniendo ahí sonorizando las paredes poniendo la ala de vidrio nada así armándolo me llama mi mamá me dice estás con alguien ya cuando mi mamá me dijo eso ya me retiré con el teléfono para atrás yo ya tenía la mala noticia que Gustavo ya tenía baterista pero bueno me retiré pero me dijo te están por llamar de la producción de Gustavo estás con alguien me corro para atrás no ahora no decime te acaba de llamar Gustavo Cerati wow corto y luego me decía un momento quiero ir a mi casa no les quería contar porque no no lo podía contar me transformé en Fueres Gamm iba corriendo por la calle por Palermo hasta llegar a mi casa yo creo que en 30 milisegundos hice 12 cuadras más o menos llego me dejó el número de teléfono dejó su teléfono y dijo que lo llames lo mismo marcaba y antes suena y cortaba no podía resistir entonces me iba al baño y me lavaba la cara volvía volvía a marcar cortaba de nuevo yo tenía en mi cuarto el póster del último concierto lo tenía Gustavo del tamaño de esa botella al lado del teléfono entonces finalmente me animo lo llamo mientras hablaba con él veía el muñequito de él con la guitarra entonces hola Gustavo Carla Martín me hacía lo interesante ¿cómo estaba? Carla Martín Carrizo ¿tara? claro hola me dice Martín mirá la frase que me dice mirá como percibió esa energía mía bueno dice creo que ya es hora de que nos juntemos a tocar a ver cómo nos sentimos wow creo que ya es hora la puta era era creo que viernes y dice bueno yo este fin de semana me voy a Chile pero la puta madre contaba con Chile me voy a ir a Chile otra vez a descansar pero vuelvo y el jueves de la semana de la semana que viene te va a llamar Barak que es mi asistente y te va a pasar la dirección y te va a pasar el horario y nos juntamos pero calculate a las dos de la tarde el jueves que viene nos juntamos a ver qué pasa corto y lo llamé Walter sin probarme sin nada no es que bueno me pruebo si me va a comer el culo o vuelvo a temple no podía resistirlo yo ya no podía no podía y lo llamó Walter hola Walter ¿sabes lo que me dijo? qué pasa rebrujo cómo decir qué pasa hola Martín ¿cómo andá? qué pasa me dijo me repercibió sucedió ¡ah! ¿qué sucedió? me dice me llamó Gustavo un silencio sepulcran en el teléfono se derretía el aparato en mi mano te lo juro entonces le digo bueno creo que por teléfono vamos macho creo que por teléfono no se puede hablar de esto juntémonos sí por supuesto usted que habló personalmente me dice Walter toda la razón tenía el de todo todo que sí le iba a decir la verdad entonces me dice nos encontramos en San Telmo dentro de no sé dos horas listo vamos para allá voy para allá claro ya el otro día a la mañana lo llamé nos encontramos a tal hora en San Telmo bueno Walter por supuesto estaba recontraenojado y yo estaba dispuesta a que me parta una silla en la cabeza todo lo que quiera porque estaba bien porque yo le había dicho que no iba a abandonar su su proyecto su proyecto entonces un poco le di un ejemplo puede explicar por qué yo hacía esto le digo esto es el sueño más grande de mi vida no es mejor que tu proyecto o voy a ganar más plata o de hecho no me había probado yo todavía es el sueño más grande de mi vida le digo yo te lo doy como un ejemplo nosotros venimos de tocar con Deep Purple y los Deep Purple flasharon con Walter como tocaba imaginate que ahora en la nueva gira digan bueno queremos incorporar Walter Jardino en la nueva gira vos venís y me decís Martín me llama Deep Purple yo te voy a felicitar y te voy a decir andá ¿qué me vas a comparar a Suba Estéreo con Deep Purple? me dice yo le decía sí para mí Suba Estéreo es lo más me gustaba John Lennon para mí uh cada vez se enojaba más bueno finalmente bueno no me partió la silla por la cabeza por suerte que me lo hubiese merecido todo viste le dije yo que me iba a llamar se lo dije viste le dije que me iba a llamar bueno de ahí faltaba casi una semana para que suceda el gran encuentro tan deseado desde los 14 años en definitiva que soñaba con esto me acuerdo que mi hermana había alquilado una quinta en zona oeste en un barrio que se llama pingüinos que en todas casitas lindas hay como un golf atrás yo siempre hice un paralelismo con el deporte dentro de mis cuidados para tocar para estar siempre bien descansado para comer bien yo nunca tomé alcohol jamás me drogué jamás fumé es como que me tomé mi carrera como si fuese un deportista yo me imaginaba eso Animal requería sobre todo que fue cuando arranqué de un tipo muy concentrado que toque muy rápido y muy preciso entonces yo sentía que tenía que estar con la cabeza fresca limpia para darle eso que necesitaba Animal aparte teníamos la suerte de tocar con Pantera con Bad Religion con Megadeth nos codeamos en los mismos escenarios con esas bestias y uno quería estar a la altura de las circunstancias entonces trabajaba los tres teníamos mucho esa conciencia y me acuerdo que cuando ocurre que tenía como una semana de delay me junté con mi mamá mi papá mi abuela y mi hermana y le digo por favor no se lo cuenten a nadie esto a nadie yo sentía que necesitaba guardarlo y ni siquiera alguien que me deseaba el bien o sea es como que tenía que guardar mucha mi energía ni siquiera alguien que piense positivamente entonces yo dije me voy a ir a la casa esta en zona oeste a concentrar viste cuando los jugadores de fútbol lo llevan a concentrar yo fui a hacer eso me fui solo cuatro días a esa casa nadie tenía idea de donde estaba nadie o sea Martín desapareció del planeta yo quería que nadie sepa donde esté para que nadie mentalmente me ubique o sea se lo tragó la tierra a este pibe bueno así fue estuve esos cuatro días escuchando Amor Amarillo que era el primer disco solista de Gustavo durante Soda Stereo en el medio de Soda armó ese disco y escuchaba mucho Amor Amarillo y me imaginaba como iba a ser la prueba y bueno llegó el día jueves voy a la casa me acuerdo le toco el timbre y salió él a abrirme me acuerdo me miró y me dijo welcome bien cerate welcome en inglés entonces bueno pasemos vinieron dos asistentes llevaron mi batería él vive en una casa que era así barranca para abajo tenía como 50 metros de parque me acuerdo de ir caminando con él esos 50 metros de parque ya no van a poder creerlo estaba dentro de la casa de él con él y que mi batería pasaba por al lado y era los 50 metros hasta que se ponía en plano de nuevo y bajo la pileta estaba el estudio donde nació Bocanada el primer disco solista de Gustavo después de Soda que mi sueño era venir después de Soda Stereo eso era lo que yo más quería bueno armamos la batería yo había pedido 5 minutos frente a él nada más armamos la batería me acuerdo que larga desde la computadora el tema Río Babel que es uno de los temas de Bocanada yo lo tocaba como si los conocía claro porque tanto tiempo arriba de Soda y de Amor Amarillo lo conocía tanto a él que para mí eran temas que ya conocía y él desde la computadora miraba yo decía por favor parate agarró una guitarra y venía a tocar hasta miraba qué guitarra quería que agarre y todo bueno en un momento no aguantó agarró la guitarra y vino a tocar entonces era toda la banda y íbamos pasando tocamos 7 horas seguidas superé los 5 minutos me sentí tan cómodo por nada estaba súper amable súper atento que linda tu batería uy lo primero que armé el doble pedal obviamente uy doble pedal a ver cómo es nada re buena onda me sentí muy bien la prueba me sentí súper satisfecho de hecho cuando terminamos de tocar yo salí de la batería cosa que no tenía que tocar más me senté en el piso y me acuerdo me apoyé la espalda así en el bombo y se armó como una especie así de fogón alrededor de esa situación y empezamos a charlar y Gustavo decía bueno cuando grabemos el disco yo decía grabemos y después de grabar que grabamos el disco nos vamos a ir de gira a México nos vamos yo estaré incluido dentro de ese grabemos nos vamos viste yo me hubo no abría la boca en determinado momento se provoca como un silencio me mira me dice tocamos juntos déjamelo pensar le dije grabamos bocanada y me acuerdo que yo ya estaba grabando el tema puente que es uno de los temas que más me gusta del disco y me acuerdo que Fiat Alcabona abujaron los platos unos parches no sé bien y por ahí me preguntaba uy Martín yo en ese momento ya me había cortado el pelo ya me salió un placar totalmente me había cortado el pelo estaba más allornado al pop viste entonces me decían Martín tanto tiempo que estás haciendo estás tocando y era tan fuerte el sueño era tan grande que ni yo me lo creía sentía que era un globo que se podía pinchar en cualquier momento y ya había grabado tres cuatro temas no todavía no estoy tocando decía yo no lo podía contar de tan fuerte que era y me acuerdo que uno de esos días que estaba en Talcahuano viene enfrente mío un pie con una campera de cuero super heavy metal con la hacha hermética en la espalda y me grita desde enfrente Carrizo ¿sabés lo que sos vos? me dice y dije uff se viene la primer puteada porque era el baterista heavy metal pero bueno tiene razón me fui al pop sin todo lo que me diga va a tener razón pero no me importa porque estoy tan feliz que lo que me diga no me va a sacar la sonrisa jamás ¿qué soy yo? le digo vos sos una batalla ganada por el metal ¡guau! como que planté el heavy metal en el pop no es que me eso sintió el chico de hermética así que a partir de ahí sentí que que de esa forma había que hacer las cosas con el corazón con la convicción y con amor y que que el camino tiene que hacer uno realmente sincero lo que siente y del otro lado se percibe de esa manera y está bueno porque a mí me hizo bien que ese chico me diga eso si me hubiese puteado no me hubiese gustado tanto pero bueno por suerte lo han tomado de esa manera me siento un elegido por eso hoy por hoy estoy viviendo esta enfermedad que no tengo duda que le voy a ganar y la verdad que si pienso en pedirle a Dios algo me sale a decirle gracias porque con todo lo que viví es gracias no puedo decir otra cosa sería un desagradecido enojarme con esto ya está o sea es eso y lo que nos falta con Gustavo hicimos bocanada ese disco hicimos 70 shows alrededor de todo el planeta fue un sueño hecho realidad haber ocupado el lugar de Charlie y ser parte de temas de Soasterio en la gira tocamos la ciudad de la furia en la gira tocamos hombre al agua yo no la podía creer estar ahí la verdad que lo disfruté mucho y no me olvidé durante los 70 shows todo lo que había soñado con eso no me lo olvidé es un ejercicio que aconsejo que hagan cuando uno tiene un sueño muy grande por algo es una sensación como tenés en tu panza de ese sueño por lograr en mi caso era tocar con Gustavo una vez que Gustavo me llamó y empecé a tocar con él ya ese coquillón en la panza se me fue porque ya lo cumplí el sueño pero lo extrañaba esa sensación entonces lo que hacía era tratar de recordar cuánto deseaba tocar con él para que me vuelva ese cosquilleo y una de las cosas que hacía en los shows yo cerraba los ojos en el tema raíz siempre me pintaba ese flash cerraba los ojos y me iba a mi cuarto entonces otra vez yo estaba tocando con el vinilo con mi batería de madera que me había armado yo y cuando sentía bien, bien, bien que estaba en mi cuarto ahí abría los ojos y estaba Gustavo tocando conmigo así que eso wow tincho y cuando cuando pasa esto porque Martín además de ser tremendo baterista es productor ingeniero este breve porque nos van a echar perfecto como como llegamos a hacer todo esto para el indio como yo apenas me voy de animal me convoca cabezones una banda de Santa Fe para que les produzca el disco Alas yo les grabé les mezclé les produje Alas y ese disco se editó por Sony Music fue mi primera producción paralelamente a eso mi hermana es Caramelito que es una conductora también toqué con Caramelito imagínate todos me han permitido un Caramelito con Yardino con Animal y con Cerato Mara prepárate entonces paralelamente a eso yo le ayudaba a mi hermana a componer los temas yo hacía las letras y siempre a mí me gustó mucho la parte técnica de las cosas las ecualizaciones las compresiones los estudios cuando grabamos con Animal yo normalmente me transformaba en el asistente de grabación era lo que me gustaba estaba ahí ayudando a colaborar con colocar bien un micrófono o con en ese momento las consolas no eran tan automatizadas entonces a medida que el tema pasaba que lo ibas bajando vos tenías que en determinado momento para ir subir y bajar un volumen yo siempre estaba ahí molestando con esas cosas siempre tuve una cosa muy fuerte con el audio siempre 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 ayudaba Andresa Corbata a ecualizar y a comprimir sus equipos era como siempre me gustó mucho eso a partir de cabezones me hice fan de de estar sentado en una consola y de grabar y de mezclar eso fue en el 97 cabezones bueno y armé mi propio estudio de grabación produje un disco de Abel Pintos donde donde tuve la suerte de grabar la Mercedes Sosa lo grabé a León Gieco lo grabé a Domingo Cura y bueno empecé a experimentar con esas bestias me acuerdo que para el disco de Abel Pintos ellos tenían ganas de acercarlo un poco al rock Abel y el presidente de Sony me dijo que estaría bueno hacer algún tema que no tenga que ver con el folclore y yo le hice hacer himno de mi corazón de los abuelos de la nada y en ese tema canta Abel Pintos Andrés Jiménez y Mercedes Sosa en el mismo tema fue una versión así divina y súper súper copada bueno ahí empecé a conocer con el audio con las producciones paralelamente a su estéreo siempre me gustaron los redondos tengo una anécdota con el indio que busquen Lapo porque si no nos vamos a ir a las 3 de la mañana a mis 15 años bueno paralelamente a eso empiezo a trabajar como ingeniero produciendo cosas grabando mezclando y en un determinado momento sale el primer disco del indio y yo cuando lo escucho El tesoro de los inocentes enseguida me encantó porque el indio siempre me gustó pero no sé ahí empezó otro flash mío sentí que algo en las guitarras no le había gustado como ese cronómetro viste lo mismo fue lo mismo empecé a sentir ese flash con él y me empezaron a dar ganas de llegar a él pero lo mismo ¿cómo llego al indio solar? viste no tenía contacto que voy le toco el timbre le digo hola o sea muy raro entonces bueno estaba así como enfocado con el indio y vamos a la calle de Alcabona me acuerdo con Maru con mi esposa y estábamos en una casa de música yo estaba tocando en una batería chiquitita de juguete estábamos con nuestro hijo Benja y me acuerdo que empezó a tocar un tema de Faino Mori y yo empecé a tocar en esa batería chiquita de juguete y mi hijo me empieza a gritar basta papá me vas a dejar sordo bueno entonces dejó tocar la batería y se me acerca una de las personas que trabajaba en Manixer en esa casa de música me dice Benja te quiero presentar a alguien entonces bueno si alguien me dice hola Martín mucho gusto ¿estás tocando? le digo no en este momento no tanto estoy más que nada abocado al estudio de grabación produciendo bandas ah me dice que bueno y me dice pero igual no dejés de tocar nunca Martín bueno muchas gracias entonces y vos ¿quién sos? yo soy el manager del indio Solaris me dice otra vez viste que yo sabía wow dije que bueno entonces me dice tengo un hijo que tiene una banda y me gustaría que nada que vos le produzcas el disco yo dije buenísimo pensé por tanto porque le voy a hacer un disco a este chico y solo lo va a escuchar el indio y ojalá que le guste viste la escalera pero bueno con tranquilidad bien pedo bueno entonces viene Julio al estudio le mostré el estudio le mostré las producciones que había hecho me dice está muy bueno el audio Martín que sacás me gusta tu forma de grabar voy a hablar con Emanuel y le voy a contar así tal vez mañana o pasado volvemos así te conocen bueno buenísimo al otro día me llama de nuevo Julio hola Martín sí hola Julio ¿cómo estás? bueno mira en realidad el que te está buscando es el indio wow directamente yo había tenido una historia muy fuerte con él que después busquenla una cosa que me pasó con él a los 15 años entonces yo le digo Julio ¿te puedo contar una anécdota? sí me dice yo cuando tenía 15 años me dice sí, sí, sí ya sé ya la sé esa historia el indio se acuerda perfectamente de vos y conoce toda tu carrera y yo ahí a llorar como un manicón me acuerdo que puse el micrófono para arriba para que no se dé cuenta Julio que estaba llorando vuelvo entonces me dice bueno nos encontramos el viernes en tal lugar que el indio te quiere conocer bueno y ahí empezó en el 2007 mi relación con él como ingeniero de grabación y grabé el primer disco con él que es Porco Rex y lo grabé lo mezclé lo maestricé ese disco y así todos los discos hasta hoy como ingeniero como baterista así que para que la vea Martín yo les quiero contar porque nobleza obliga Martín es artista exclusivo de MAPEX nosotros como Tebelán somos somos fabricantes de la marca Legend de baterías pero tenemos el honor de equipar la escuela de Martín Carrizo y de Maru con nuestras baterías con nuestros instrumentos y amamos a Martín Carrizo School y las hicimos como propia y acá está Adriana una de las dueñas de Tebelán Adri gracias de Tarnas por el apoyo que nos das desde el primer día están todos invitados a conocer la escuela porque es la mejor escuela de música de América Latina se vienen muchos proyectos pero no vamos a develar más porque tenemos mucho para contar en la próxima charla pero quiero sí compartir con ustedes el porqué de la torta el porqué de una batería creo que está de más que lo aclare pero el porqué de la torta sí porque la torta o por lo menos los cumpleaños que no es el cumpleaños de ninguno de nosotros ¿qué simboliza un cumpleaños? ¿eh? vida a mí me simboliza vida bueno entonces yo y perdón que lo diga en forma personal pero este es un gran sueño mío cumplido primero la entrevista la charla con Martín y después regalarte esto y acá viene un pedido especial en el cual estamos involucrados todos y es que para adentro no hace falta que lo digamos por favor pido que no para adentro todos en este instante vos inclusive chiquito no sabás Maru te quiero acá quiero que todos juntos cada uno para adentro pidamos un deseo para Martín solamente para él este momento es de Martín para Martín es todo nuestro amor para vos porque te amamos ese maricón no me llore que se te corre el rímel che dos horas maquillándote para que se te corre el rímel no ¿eh? porque sabés que te amamos eso lo ves vos a cada minuto en redes ¿o no Maru? sí tremendo y no es porque esté pasando por esta situación de hoy porque con Maru con Martín y muchos más tenemos la certeza que de esta que Martín de esta salimos soy yo el que sale bueno entonces para simbolizar la vida para simbolizar todos los sueños que le quedan a Martín por cumplir yo les pido que cada uno haga un deseo interno pero dedicado solamente a él vos también chincho ¿está? ¿estamos todos? ¿no? ¿sí? bueno entonces ahora para que se cumplan todos nuestros deseos de luz, de amor de energía que así es Martín va a apagar la vela con Maru y eso quiere decir sueño cumplido juntos a la una a la dos y a las fuerte ¡bravo! luz al amor yo que te usaré los dedos y gracias por venir gracias por venir